La legisladora se sumó a las diversas voces de preocupación que se han escuchado en las horas recientes luego que se conociera la determinación del Ministerio de Salud para iniciar acciones restrictivas que en el caso de Milipilla alcanzarían el 15% mensual de sus ingresos. El recorte que se está haciendo con respecto a este oficio está llevando en que tengan que los hospitales provinciales de nuestra zona cortar las horas extra a los médicos como a los técnicos especialistas en diferentes temas. Y esto está redundando directamente en la atención hacia los usuarios de FONASA y a los indigentes de nuestra zona teniendo que aumentarse las colas de espera y sin tener posibilidad de tener ninguna derivación hacia Santiago. Si lo sumamos además que en los últimos dos meses no han llegado los fondos hacia el sistema primario del CEFAN en Peñaflor, tenemos zonas gravemente afectadas tanto en el hospital de Peñaflor como Talagante y Melipilla y Curacaví. Dijo que si bien se ha anunciado la entrega de fondos suplementarios para enfrentar el momento complejo, también ha habido negativas en la asignación de recursos. Esto está llevando a que nuestros directores de hospitales hayan tenido que solicitar aumento de presupuesto negándoseles y recién en el día de ayer se les ha planteado un aumento muy limitado por tres meses. Queremos solicitarle a través de oficio al Ministro de Salud, al Subsecretario de Redes, al Ceremia de la Región Metropolitana y a la Directora del Área Occidente de Salud de la Región Metropolitana en que realmente nos digan cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en el futuro, si están dispuestos a ir privatizando la salud a través de este sistema o recortando definitivamente la atención pública hacia FONASA o si FONASA va a poder cubrir en el futuro las camas como se hacía anteriormente y no descontársela de los presupuestos de los hospitales provinciales como se hace el día de hoy. Si esto sigue sucediendo, vamos a llegar a un momento en que los hospitales nuestros de las provincias de Talagante y Melipilla no van a poder ejercer su función de salud pública como lo manda la Constitución de nuestro país.